Primero, ingreso de los cladentes proclamados brigadieres, subbrigadieres, comandantes y subcomandantes de curso de las academias, año lectivo 2016-2017. Primero, ingreso de los cladentes proclamados brigadieres, comandantes y subcomandantes de curso de las academias, y subcomandantes de curso de las academias, año lectivo 2016-2017. Primero, ingreso de las academias, año lectivo 2016-2017. Primero, ingreso de los cladentes proclamados brigadieres, comandantes y subcomandantes de curso de las academias, año lectivo 2016-2017. Primero, ingresos de los cladentes proclamados brigadieres, comandantes y subcomandantes de curso de las academias, año lectivo 2017-2017. ¡Gracias! 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 Primero, proclamar a los siguientes cadetes como comandantes de curso de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversal. Octavo, Educación Básica A, Jiménez David, 9.49. 8º Educación Básica B Urbano Joshua 8º Educación Básica C Fierro Antonio 8º Educación Básica D Pérez Javier 8º Educación Básica E Guillaury Jonathan 8º Educación Básica Paralelo A Remache Moreno Víctor 8º Educación Básica Paralelo E Javier Egas Hernán 8º Educación Básica C Chukirima Valdivier Sobranimir 8º Educación Básica D Zambrano Jiménez Magro 8º Educación Básica E Domínguez Alavaleñi 8º Educación Básica F Jaramillo Huele Joana 8º Educación Básica Paralelo G Iván Suntaxi Velane 8º Educación Básica H Guano Pillaco Jennifer 8º Educación Básica I Tandazo Zaguro Valesa 9º Educación Básica Paralelo A Inglesa Erazo Pagúr 8º Educación Básica Pagúr 4º Educación Básica Pagúr 5º Educación Básica Pagúr entrega de diplomas por parte de las autoridades de la academia 3 3 4 2 3 5 6 6 8 8 9 10 Imposición de parches por parte de los padres de familia Imposición de parches por parte de los padres de familia Noveno de Educación Fásica Paralelo B, Padilla y Achamba Jefferson. Noveno de Educación Fásica Paralelo B, Padilla y Achamba Jefferson.